Si saco las uñas te puedo arañar Cat, kiri, cat, kiri, cat, cat Corta las cámaras, córtala ya A medio camino entre king y queen Ya dejé la mafia pero sigo siendo queer Contenido exclusivo como un OnlyFans Logo pa' mi niña, mi niña nada más Si saco las uñas te puedo arañar Corta las cámaras, cortala ya Corta las cámaras, corta las cámaras, corta las cámaras